Estamos con Sebastián Soto con Buenavista Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Ventura, mucho gusto mi nombre es Gerson, antes vamos a hacer un chico de seguridad 1, 2, 3, 4 Estamos listos Tatiana, ok, como te sientes? Bien Los cabezales de la pinca están aperto No, 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 no ... ... ... ... ... ... Aquí tenemos Armenia, a ese lado ya Barcelona, y atrás se va la montaña Eh... ¡Ah! 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 No hay nada, no hay nada ¡Ay! 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 ¡Ya! Las dos manos arriba... Ahí... Muy bien... XXXXXX